Te quiero guiar te llamo Maldito sea amor Como te estoy adorando Que suerte me cargó Y fiera no haber nacido Cargé este viaje a mi ser Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Yo vuelvo a ese demonio cielo Si te perdono de ti Si te mordido que amo Me pones tu sigue feliz Y a mí que me lleve de amor Y a mí que me lleve de amor Quien es el índio a la cima de tu madre